Sergio Alberto Cabrera tiene uso su primera canción a los ocho años. Muy jovencito, compone canciones románticas y de superación personal. Asegura que fue todo un reto escribirle a la comida mexicana. Le encanta el mole y sueña con destacar en el espectáculo. Sergio le canta Los Sabores de mi Tierra en Cevale. La comida mexicana, orgullo de mi nación, deleite del que les canta, alegría de mi corazón. No hay lugar en esta tierra que tenga nuestro sabor. Las playodas en Oaxaca, el cabrito en Monterrey, enchiladas con tocinas, nuestros artistas querían que ser. Los ricos moles poblanos hacen su aparición, o los chiles enojada enriquecen esta canción. Los sabores de mi tierra, deleitar el corazón. Pallas y los yucatecos, el ceviche, el mazatlán, el achote, el guacamole, cochinita o el pipián. Unos taquitos dorados, frijolitos, yo qué sé. Solo canto entusiasmado que nuestra comida tenía que ser. Andojitos mexicanos, llena nuestra tradición. La sabor a nuestras fiestas, suena el vento y comer vos. Son color de nuestra mesa, parte de nuestro concluor. Son los sopers tan pequeños, el pozole, el chicharrón. Los sabores de mi tierra me inspiran esta canción. No hay lugar en este mundo donde pueda acontecer. Con orgullo yo les canto que nuestra comida tenía que ser. ¡Besos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena composición! ¡Muchas gracias! ¡Y recorriste mucha comida! ¡Hala, comí en todos los estados! ¡Lo superaste muy bien! ¡Ferdinando! Yo insisto, ojalá y después de esto pasemos a la sección de comida. Ya tengo hambre. Y aparte, pues, el grado de complejidad para tu rola estuvo mucho más difícil y yo sí. ¡10 también! ¡10! Yo también, aunque me despertó la lombriz. ¡10! ¡4! Bueno, eso es otra cosa, ¿eh? No, digo, la del estómago. ¡Ay, qué bueno! ¡Piu, piu, piu! ¡Chuponcito! Ya, chiquita. ¿Calificación? ¡Chuponcita! ¡Es mi vecino! ¡Ah! Calificación secreta. Eduardo. Bueno, pues, antes de dar la calificación secreta te quiero felicitar porque de verdad es una hermosa línea melódica, genial, con mucho ritmo. También el texto de la melodía también estuvo muy bien y aquí está mi calificación secreta. ¡Con todo y moño colorado! ¡Bienvenido a Se Vale!